Enfermedades cardiovasculares Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares constituyen el 31% de muertes a nivel mundial, lo que las posiciona como la principal causa de defunción en todo el mundo. Cada año mueren más personas por alguna de esas enfermedades que por cualquier otra causa. En el siguiente video encontrarás todo lo que necesitas saber para cuidar tu corazón. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Estas enfermedades se clasifican en Hipertensión arterial o presión alta Cardiopatía coronaria Infarto de miocardio Enfermedad cerebrovascular o apoplegia Enfermedad vascular periférica Insuficiencia cardíaca Cardiopatía reumática Cardiopatía congénita Miocardiopatías Los síntomas de las enfermedades cardiovasculares dependerán del tipo de enfermedad cardíaca que tengas y varían entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres son más propensos a padecer dolor en el pecho, mientras que las mujeres podrían experimentar otros síntomas adicionales como dificultad para respirar, náuseas y fatiga extrema. Algunos sistemas generales de enfermedades cardiovasculares son dolor en el pecho o presión en el pecho, presión en el pecho y molestia en el pecho o angina, dificultad para respirar, dolor, entumecimiento, debilidad y sensación de frío en las piernas, dolor en el cuello, la mandíbula, la garganta, el área superior del abdomen o la espalda. Ahora conoceremos los síntomas de la enfermedad cardíaca causados por arritmias cardíacas. Sensación de aleteo en el pecho Latidos cardíacos acelerados o taquicardia Latidos cardíacos lentos o bradicardia Dolor en el pecho o malestar Dificultad para respirar Aturdimiento Mareos Desmayos, síncope o sensación de desmayo Ahora conozca los síntomas de la enfermedad cardíaca causados por los defectos cardíacos Color de piel gris pálido o azul o cianosis Hinchazón en las piernas, el abdomen o el área alrededor de los ojos En un lactante, la dificultad para respirar durante el amamantamiento, lo que genera poco aumento de peso Tener dificultad para respirar al poco tiempo durante el ejercicio o la actividad física Cansarse fácilmente durante el ejercicio o la actividad física Hinchazón de las manos, los tobillos o los pies Y los siguientes son los síntomas de la cardiomepatía dilatada Falta de aliento cuando haces esfuerzos o descansas Hinchazón en las piernas, los tobillos y los pies Cansancio Latidos irregulares que se sienten rápidos, fuertes o como aleteos Mareos, aturdimiento y desmayos Ahora veremos los síntomas de enfermedad del corazón causados por infecciones cardíacas Fiebre, dificultad para respirar, debilidad o fatiga Hinchazón en las piernas o el abdomen Cambios en el ritmo cardíaco Tos seca o persistente Erupciones cutáneas o manchas inusuales Los siguientes son los síntomas de enfermedad cardíaca causados por la valvulopatía Cansancio, dificultad para respirar, ritmo cardíaco irregular, pies o tobillos hinchados Dolor de pecho, desmayos o síncope Busca atención médica de emergencia si tienes los siguientes síntomas de enfermedades cardíacas Dolor en el pecho, falta de aire, desmayos Las enfermedades cardíacas son más fáciles de tratar cuando se detectan temprano Por eso habla con tu médico sobre cualquier inquietud relacionada con la salud de tu corazón Factores de riesgo Los factores de riesgo para presentar una enfermedad cardíaca comprenden los siguientes Edad El envejecimiento aumenta el riesgo de que las arterias se dañen y se estrechen Y de que el músculo cardíaco se debilite o engrose Sexo En general, los hombres corren mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas Sin embargo, el riesgo para las mujeres aumenta después de la menopausia Antecedentes familiares Los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas aumentan tu riesgo de padecer enfermedad de las arterias coronarias Fumar Los ataques cardíacos son más frecuentes en fumadores que en no fumadores Algunos medicamentos de quimioterapia y radioterapia contra el cáncer Tal vez aumente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares con algunos medicamentos de quimioterapia y las radioterapias Mala alimentación Una dieta con alto contenido de grasas, sal, azúcar y colesterol puede contribuir a causar la enfermedad cardíaca Presión arterial alta La presión arterial alta no controlada puede producir el endurecimiento y el engrosamiento de las arterias Lo que estrecha los vasos por los que circula la sangre Niveles altos de colesterol en sangre Los niveles altos de colesterol en sangre pueden aumentar el riesgo de que se formen placas y de aterosclerosis Diabetes La diabetes aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas Ambas afecciones comparten factores de riesgo similares como obesidad y presión arterial alta Obesidad El exceso de peso normalmente empeora otros factores de riesgo Falta de actividad física La falta de ejercicio también está asociada con muchas formas de enfermedad cardíaca Y con algunos de sus otros factores de riesgo Estrés El estrés sin tratar puede dañar las arterias y empeorar otros factores de riesgo de enfermedades cardíacas Higiene deficiente No lavarte las manos de forma regular y no generar otros hábitos que pueden ayudarte a prevenir las infecciones víricas o bacterianas Puede ponerte en riesgo de contraer infecciones cardíacas Especialmente si ya tienes una afección cardíaca no diagnosticada La higiene dental deficiente también puede contribuir a las enfermedades cardíacas Afortunadamente muchas de estas enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo son prevenibles Algunos datos fundamentales para prevenir estas enfermedades como cambios en el estilo de vida Y medicamentos si son necesarios pueden ayudarlo a Controlar su presión arterial Mantener sus niveles de colesterol y triglicéridos bajo control Mantener un peso saludable Alimentarse con una dieta saludable Hacer ejercicio regularmente Limitar el alcohol No fumar Controlar el estrés Controlar la diabetes Asegurarse de dormir lo suficiente Si usted tiene una enfermedad del corazón Es importante encontrarla temprano cuando es más fácil de tratar Existen varios tipos diferentes de pruebas de la salud del corazón Su médico decidirá cuáles necesita con base a sus síntomas, factores de riesgo e historia médica Algunas de estos exámenes o pruebas son Electrocardiograma Un electrocardiograma registra estas señales eléctricas Y puede ayudarle al médico a detectar irregularidades en el ritmo y la estructura del corazón Monitoreo Holter Es un dispositivo portátil que deberás usar para registrar un electrocardiograma continuo Por lo general, de 24 a 72 horas Ecocardiograma Consiste en una ecografía del tórax Muestra imágenes detalladas de la estructura y el funcionamiento del corazón Prueba de esfuerzo Implica aumentar la frecuencia cardíaca con ejercicios o medicamentos Mientras se realizan estudios cardíacos y pruebas de diagnóstico por imágenes Para controlar cómo responde el corazón Cateterismo cardíaco En esta prueba se inserta un tubo corto recubrimiento en una vena o arteria en la pierna o ingle o en el brazo Luego se inserta un tubo más largo, hueco y flexible, guía del catéter, en el recubrimiento Con la ayuda de imágenes radiográficas en un monitor El médico pasa la guía del catéter a través de la arteria hasta llegar al corazón Exploración por tomografía computarizada del corazón Una máquina de rayos X obtiene imágenes del corazón y del pecho Resonancia magnética del corazón El campo magnético produce imágenes que ayudan al médico a evaluar el corazón Tratamiento Los tratamientos para las enfermedades cardíacas varían según la afección Por ejemplo, si padeces de una infección cardíaca, probablemente te administren antibióticos En general, los tratamientos para las enfermedades cardíacas comprenden lo siguiente Cambios en el estilo de vida Entre ellos, seguir una dieta con bajo contenido de grasa y bajo contenido de sodio Hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días de la semana Dejar de fumar y limitar el consumo de alcohol Medicamentos Si los cambios en el estilo de vida no son suficientes, es posible que el médico te recete medicamentos para controlar la enfermedad cardíaca El tipo de medicamentos dependerá del tipo de enfermedad cardíaca Procedimientos médicos o cirugía Si los medicamentos no son suficientes, es posible que el médico te recomiende procedimientos específicos o una cirugía El tipo de procedimiento dependerá del tipo de enfermedad cardíaca y del grado de daño al corazón Estrategias de afrontamiento y apoyo Es probable que te sientas frustrado, molesto o agobiado al enterarte que tú o un ser querido padecen de una enfermedad cardíaca Por fortuna, hay maneras de ayudar a afrontar la enfermedad e incluso mejorar tu trastorno Estas son algunas de ellas Rehabilitación cardíaca La rehabilitación cardíaca comprende niveles de ejercicio supervisado, asesoramiento nutricional, apoyo emocional y apoyo y educación sobre cambios en el estilo de vida Para disminuir los riesgos de problemas cardíacos Grupos de apoyo Consulta con el médico sobre la posibilidad de unirte a un grupo de apoyo Es posible que sientas que es útil hablar sobre tus dudas con otras personas que tienen dificultades similares Controles médicos continuos Realiza controles periódicos con el médico para asegurarte de que estás controlando la enfermedad cardíaca de forma adecuada Las enfermedades cardíacas son más fáciles de tratar cuando se detectan temprano Por eso, habla con tu médico sobre cualquier inquietud relacionada con la salud de tu corazón Para más información sobre las enfermedades cardiovasculares Visite nuestro sitio especializado en www.medicinaysaludpublica.com Recuerda, en MSP te queremos saludable Gracias por ver el video Gracias.